Bienvenidos a nuestro Spotlight Wish Outdoor México 2017 La neta, la neta es que Spotlight Wish Outdoor México está rifando bastante Tiene poquitito que llegué y bueno, aparte de que hace un calor como siempre acá en Monterrey La neta, el ambiente está impresionante, hay muchísima gente, la verdad es que promete muchísimo este evento Y me encanta porque nuestros amigos de Spotlight de entrada nos consiguieron una pulsera preciada Que me da acceso a todos lados, así que hoy me voy a dedicar a cazar a Marc y Gary y a Dash Bernie, he dicho Y además tenemos Epicland, Epicland es esta oportunidad que nos da Spotlight de vivir las cosas mucho más intensas Hay una tirolesa y hay muchísimas actividades, así que vamos a ver que nos separa Epicland ¡Pimpong! Que nunca pasará de moda Aquí está el hockey ¡Venga! 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 No me esperaba ese freno eh! ¡Chido, gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? Bien, todo chido, disfrutando bien para allá. ¡Sí! ¡Es un porca madre! Oliver Helder es en las turnamesas del Hot Night Week Outdoor México 2017 y así está el ambiente. ¡Yay! ¡Nos vamos! Ok, estamos a punto de entrar en lo que verdaderamente es el backstage. Ahorita estábamos en la parte hasta enfrente del escenario. La neta, súper rifados cuando conseguimos estas pulseras, me encanta. Le da otra onda totalmente. Ahora vamos a ver qué hay detrás del Hot Night Week Outdoor México, cómo lo hicimos el año pasado. Ahora con toda esta experiencia spotlight que está impresionante. Así que vamos a chismear un poco. Miren, estamos con la Twins. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¿Todo bien? ¡Hola a la camarita! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Estoy aquí explorando el backstage y ven como les había dicho que no había nadie. Pues ahí están la Twins y aquí está Rocco. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tú? Roqueando aquí un poco, roqueando un poco, pasándolo increíble. Oye, andas bien ocupado, ¿no? ¿En qué andas trabajando? Ocupadísimo. Que ya estás produciendo rolas y todo. Todo, ya salió Dealer y ahorita va a salir Rock You en junio. Escúchenla, les va a encantar. Ya grabamos el video, ya grabamos el lyric video y estamos listos para sacarla. Les va a encantar. ¡Venga! Perfecto Rocco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sigue disfrutando. Me moví de locación, estoy en el VIP de Bob Light. Chequen nada más, qué impresionante vista tenemos desde aquí. Sigue Oliver Helden en las tornamesas. Después viene ya Mark y Guys después de nuestro paseo por el backstage. A ver si más a rato regresamos. Pero bueno, quería compartirles esta vista. Que la neta, está increíble. Qué mejor VIP, ¿no? Lo hicieron muy, muy, muy bien. La verdad, les cuento que... Bob Light Wish Outdoor México 2017 está siendo totalmente épico. ¡Woo! ¡Un súper simbolo! Martín Garic está en las tornamesas del Bob Light Wish Outdoor México 2017. Uno de los grandes esperados de la noche. La neta, no ha decepcionado nada. Acá tenemos parte de Rosetta, así que díganse. M ¡Un Austin! Allí hemos pedido en頭 de las torres. ¡Un de los grandes esperas! Paul dahinten, eso es lo que Madre. M ¡Un De аний ¡ Centre Bueno, ahora vamos al dedicated stage. Es un escenario de hardstyle, más intención. Por allá está DJ Isa, que ahorita son las 9 de la noche, sigue haciendo un calor de la chingada. ¿Verdad que hace mucho calor? Cañón. ¡Cañón! ¡Horrible! Pero bueno, vamos para allá y mira, muy bien, el ambientazo aquí en el Bud Light Wish Outdoor México 2017, así que ¡vamos! A estas alturas, yo no pensaría la entrada que tuviera un poco más de condición. Y en segunda, que ya sabría bailar o he mejorado. ¿Ustedes creen que he mejorado? Y sí, déjenmelo en los comentarios. ¿Se acuerdan? El del show jump. Estaba aprendiendo, ¿no? Era diferente porque era techno. Pero pues tú no vas a hacer lo que se puede. ¡Es bueno! ¡Verdad! 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 Vamos a mirar directivo, para eso es una charita buena onda porque sigue haciendo mucho calor! Como siempre en Monterrey, pero bueno, se que es un poco de me está aquí. ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 y cómo se ve desde allá arriba. Y claramente no hay nada más típico que subirse a la stage. Un festival tan increíble, como el Bob White Wish Out for Mexico 2017, cuando estaba Sterling aquí. ¡Lo amamos! Es irá a la escuela con nosotros! Me amen, bienvenidose con tu Leben. ¡Tiene nuestras casas! Y v Señor queuge, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!